Hay muchas opciones alternativas para aliviar males que tienen que ver con las emociones, con esa parte de nuestro cerebro que rige nuestras emociones. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, Diana Montaño, nuestra reportera, le habla de una que es realmente distinta. Diana. Si le dijéramos que estos bellos ejemplares pueden aliviar condiciones como el autismo o la depresión, ¿nos lo creería? Pues sí, son terapeutas. La equinoterapia utiliza el caballo, las técnicas de quitación y las prácticas secuestres para lograr la rehabilitación, integración y desarrollo físico, psíquico y social de personas con capacidades diferentes. Damián Borges, diagnosticado con autismo, ha mostrado grandes avances desde que empezó su relación con estos animales. Él le ha llevado un bate a su padre y le ha pedido de jugar pelota. Cosa que fue un sueño que el padre siempre quiso, ¿no? Todo hombre quiere jugar pelota con su hijo. El caballo tiene cualidades que lo hace en especial en métodos curativos. Cuando camina lo hace de forma tridimensional, siendo su movimiento similar al del humano al marchar, dando a quien lo monta una especie de masaje. Ayuda también a la coordinación motora, enfocar la visión, el oído y la memoria. Además, como en el caso de Damián, estos animales actúan como una especie de canal. Al tocarlo, el niño desfoga sus miedos y frustraciones, relajándose tal punto que logra la concentración necesaria para mejorar su vocabulario. Este es Pinto, uno de los caballos que participan en el programa de la equinoterapia. Ese animal es muy especial. Fue abusado y maltratado durante mucho tiempo en unas caballerizas. Pero ¿saben qué? Hoy él participa de la recuperación de muchos niños. Como en el caso de Francesca. Es una niña que tiene miedo a todo, a los animales, a los gatos, a los perros, a montar bicicleta, porque se va a caer, al scooter. La niña no logra olvidar el trauma que le causó haber estado a punto de ahogarse. Aunque empezó nerviosa y llorando, vimos como Francesca iba reaccionando positivamente a la terapia. Al término de la sesión, parecía una niña más segura de sí misma. El caballo es un animal que tiene una piel supremamente sensible. Ellos pueden sentir cuando una mosca se les para sobre la piel. Pueden oír a una milla de distancia. Pueden oler muchísimo. Y de hecho, se ha comprobado que el caballo puede sentir el latido del corazón de un ser humano a tres pies de distancia. La técnica puede aplicarse en múltiples condiciones, incluyendo problemas familiares serios. Se les dice a la familia que van a traer al caballo. Y se ve la dinámica familiar, cómo participan los niños, cómo hablan, cómo se comunican. Y se les trata de ayudar a que cambien sus patrones. Los animales que participan en este tipo de terapia son escogidos por el experto y no requieren de un entrenamiento especial. Solo tienen que ser dóciles y mostrar una buena actitud hacia los niños. Quienes sienten que si pueden controlar a un animal tan grande, entonces pueden manejar otras situaciones. No quieren ir a un psicólogo, porque no quieren ir a sentarse en un sofá a hablar de sus problemas. Vienen aquí, participan en una terapia con un animal, están en una finca, en un ambiente muy relajante. Y pueden hablar y pueden hacer, decir muchas cosas que posiblemente no las digan en la oficina. Para Francesca y Damián, no hay nada mejor que una tarde con sus amigos de cuatro patas. De acuerdo a Diana, toda esta información, los precios y todas las cosas que van, entre usted a www.telemundo.com y busque cada día, ahí está toda la información. ¿Qué te parece, Mari? Qué bonito, ¿verdad?